¡Vamos! ¡Vamos! El cuerpo de Carlico esta de viernes inusión. Estoy muy contenta. ¡Buenos días! Gracias por elegirnos como todas las mañanas en la casita más feliz de la televisión Hispana. ¡Despiértame! ¡Y hoy es diez! Caramba, sí. El cuerpo lo sabe, las noticias lo saben. Tenemos muchísima información para ustedes esta mañana y quiero que sepan que les vamos a contar cómo están, los detalles de cómo amanecen y obviamente cuáles serían los cargos que podría enfrentar la persona o las personas involucradas en esto que es tráfico humano. Así es. Oigan, cambiando de tema completamente, estamos desvelados mi Raúl y yo. Así es, así es. Estuvimos en unos megalugares en el concierto de Luis. Mi mujer, mi triste era la más feliz. No cabía. No durmió, no durmió. No durmió. Gran concierto, gran concierto. Me voy a salvar de esto de que no nos invitaste porque nos vamos con Jesus que tiene algo especial allá. Muy bien, amigo, gracias. ¡Ay, qué chiste! Y hoy también, como tú lo pediste, regresa sin rollo. ¡Eso! Tenemos un tema calientísimo para este verano, un instante, también, bueno, el juicio del que todos están pegados a la pantalla y están comentando, ¿verdad, Misacha? Claro, y quiero contarles que hoy precisamente termina esta primera semana en el juicio contra Hunter Biden cuando fiscales presenten a los últimos testigos entre quienes estaría un experto en drogas. Esto luego que la entonces pareja de Hunter y viuda de su hermano. Y en las últimas horas desestiman varios cargos estatales contra el agresor de Paul Pelosi. Pero eso no lo salva de la cárcel. A esta hora, autoridades investigan quién está detrás de paquetes de presunta cocaína hallados en la costa de Florida. Y como te adelantamos aquí en Despierta América, ya formulan dos nuevos cargos contra el presunto asesino en serie de Gilgo Beach. Esto mientras fiscales revelan nuevas evidencias de lo que sería un plan para cometer horribles crímenes. Ahora Rex Hewerman enfrenta seis acusaciones de asesinato, todas contra trabajadoras sexuales. Vilma Tarazona tiene los nuevos detalles. En México, la candidata oficial Claudia Sheinbaum Pardo se convierte en la aspirante más votada en la historia del país al conseguir un total de 35.923.984 sufragios al concluir los cómputos de todos los distritos. Así lo acaba de informar el Instituto Nacional Electoral de México. Este número supera incluso a los sufragios obtenidos por el mandatario Andrés Manuel López Obrador en 2018. Aún así, partidos del bloque opositor solicitarían conteo de votos. Y organizaciones sociales protestan en Argentina. Le exigen al gobierno que entregue casi seis toneladas de alimentos que tienen almacenadas. Como resultado, un juez ordena distribuir dichos recursos a sectores empobrecidos de la sociedad. Según reportes, la pobreza aumenta en un 10% en el primer trimestre de 2024 debido a la recesión económica y una inflación de casi un 300%. El Cristo del Corcovado envía un mensaje de solidaridad universal. Aquí lo ves. Vamos ahora a conocer detalles de cómo es que se catalogan los huracanes. Recordemos que aunque estamos en esta ola de extenso calor, también estamos en temporada de ciclones. Jessica, nuestra meteoróloga, tiene los detalles. Adelante, Jessy. Que se unen a esta transmisión a esta hora de pronto. ¡SAS! ¡Es la chica! Y hoy es viernes. ¡Qué maravilla que arrumbran! ¡Sí! ¡Venidia! ¡Can, tan, 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 tan! Bueno, ahí estábamos rápido, lo digo, las mami de mi Raul y mi Raul y mi Cristi. Y yo en hombre. Ay, mi Luis. Queremos saber de verdad todos. Se comió las donas y se nos fueron. Se nos pidieron y tenemos un verano super caliente y temas calientes. Oye, Rolly está más caliente que este verano. Casi tan caliente como yo. Mira, mi Sacha, ya hay mucha noticia, ¿no, mi Sacha? Oh, wow. Hay mucha noticia. ¿Que está más caliente qué? Doña Sacha, por favor, adelante. Gracias por el doña, doña Carla. Pero bueno, señores, vámonos con esto que acapara titulares y que nos hace siempre preguntarnos por qué, por qué sucede una vez más. Es que quiero que sepan que tras estas rejas amanecen al menos siete sospechosos de tráfico humano y once migrantes siguen hospitalizados en Texas. Esto luego que autoridades escataran a un grupo de 26 indocumentados quienes estaban asinados en el compartimento secreto de un remolque con poca agua y bajo un calor sofocante. El intento de contrabando ocurre a solo horas de que el presidente Biden emitiera una orden ejecutiva para asegurar la frontera. Antonio Guillén tiene reacciones. Antonio, buenos días. Donde dicha actividad es ilegal. Y con la cara contra el piso queda un hombre que ataca a un empleado en un gimnasio en Indiana. El joven mañana, la Organización Mundial de la Salud aclara que el reciente fallecimiento de un paciente en un hospital de México no, no es atribuirle a la gripe aviar. Esto luego que el organismo internacional había dicho todo lo contrario. La equivocación provoca enojo en autoridades mexicanas. Y en vivo desde Ciudad de México, Eduardo Meléndez, tiene las reacciones y la nueva información. Entonces, ¿realmente de qué murió este hombre? Buenos días, Eduardo. Desear diríamos algunos, Eduardo, sobre todo la fuente, ¿no? La Organización Mundial de la Salud. Gracias por este informe en vivo desde Ciudad de México. Y por segunda vez en menos de cuatro años, ponen en venta la icónica casa de San Francisco que sirve nada más y nada menos que la Foo House. Seguimos con más aquí de Despierta América. Adelante. Manasa, che. Sí, ya somos doñas todas aquí. La madame. Es por respeto. Oye, todavía le dice cuidado aquí. Qué bueno que lo aclaramos, mi Carlita. Es por respeto. Don Thatcher también. Bueno, señores, vámonos con esto porque es noticia de... Consume stilitol como sustituto de azúcar. Ten cuidado porque estarías poniendo en riesgo tu salud. Se trata de un edulcorante bajo en calorías que se usa para endulzar productos que utilicemos a diario como pastas dentales, así como en dietas que reducen carbohidratos. Ahora, un estudio revela que aumentarían la probabilidad de sufrir ciertas enfermedades. En vivo, Andrea León nos dice cuáles y lo que recomiendan expertos. Andrea, muy buenos días. Adelante. Es en vivo. Y eso te va a gustar porque durante el fin de semana el país entero sentirá menos calor. Esto luego de sufrir temperaturas extremas, tanto en estados del oeste y suroeste. En el Valle de la Muerte, en California, el termómetro registra 122 grados Fahrenheit. En vivo desde Los Ángeles, Juan Carlos González nos dice... Juan Carlos González, gracias por brindarnos esos detalles en vivo desde Los Ángeles. Y una nueva plataforma busca aumentar el número de bebés. ¿Y cómo pretende hacerlo? Bueno, te cuento que esa idea de éxito, ojalá que en esta ocasión también, pues, hagan que se enamoren y crezca el número de familias y de padres. ¿A ti te gustó esta historia, mi querida Fran? Sí, estoy impresionada, estoy impresionada. O sea, sí, me encantan los bebés que lleguen al mundo, pero me impresionan... Gracias.